No importa que sea mayor o menor el izquierdo derecho, solamente el de arriba debe ser mayor de los tres. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Estamos en grupo estudiando para el examen de estructura de datos. Ah, ¿están estudiando? ¿Qué tal? ¿Y qué materia tiene? Estructura de datos. ¿Y cómo están? ¿Ya están preparados? ¿Listos? Estamos al 50%. ¿Al 50%? Muy bien. ¿Cuánto tiempo tienen para terminar de estudiar? Hasta las 4 y media. ¿Y entonces ya van a estar preparados para eso, verdad? Sí, claro que sí. ¿Van a salir a comer también? No, no creo que no hay tiempo. No, por ahí dicen que no quieren, otros dicen por ahí que no tienen tiempo. Es que no queremos para estudiar. No queremos para aprovechar ese tiempo estudiando. Me parece súper bien. Chicos, muchísimos éxitos en ese examen. Gracias.